¡Vamos! La textura te abre el apetito con la birrita de rega. ¿Cómo andan chinis? Hoy tenemos un capítulo de lujo. Vamos a hacer una receta súper fácil porque hoy lo más importante no es la receta. Hoy tenemos una clase magistral de afilado de cuchillo. Estamos con Claudio Matsumura, mejormente conocido como el afilador japonés o The Knife Sharpener. Gracias Claudio por venir. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Claudio vino a Hong Kong Style hace poquito, venía una clase magistral. Yo pensaba que sabía afilar cuchillos, claramente no sabía afilar cuchillos. Y corregí todo lo que estaba mal gracias a Claudio. Contanos un poquito, ¿cómo arrancaste en esto de afilar los cuchillos? Porque no es algo muy común. No, no es algo muy frecuente de ver, pero no es algo difícil de lograr. Así que hay que proponérselo y practicar. Mi primer contacto con afilado de cuchillos fue a través de mi padre. Que él no se dedicaba a esto, pero afilaba los cuchillos que usaba mi hija para cocinar. Pero aprender a afilar, a dedicarme a afilar, pasaron muchos años. Los últimos 11 años dando clases de cocina en una institución privada. Y bueno, y muchos alumnos que me preguntaban, ¿a dónde puedo mandar los cuchillos a afilar? Y no tenía a quién recomendar. Que al que te afilan hay un montón, pero que te lo afilen bien, no hay. No, hay muy pocas opciones. Aparte hoy en día los cuchillos que estamos usando cada vez son mejores. Ya se le está dando más importancia el tema de los cuchillos. Y ya llega un punto que no es un cuchillito que conseguiste ahí nomás. Estamos hablando de cuchillos que... Sí, sí, son, no sé, el bien más preciado del cocinero. Sí, es fundamental cuidar bien tus cuchillos. O sea, ahora si aprendes a afilarlos por tu cuenta, te digo que es un camino de vida. No es difícil de aprender la técnica. Después con práctica te va a quedar cada vez mejor. Y siempre vas a tener el cuchillo cortando bien. Esta clase va a ser una clase más corta porque claramente no tenemos tanto tiempo para darles toda la clase que nos da Claudio. Tu clase toma más tiempo. Es súper completa. Pero básicamente esto que vas a enseñarnos acá y lo que enseñás en tu curso es para ahorrarte el arruinar 25.000 cuchillos. Y ahorrarte años y años de estar probando a ver si te sale bien. Empecemos con la datita. Contanos un poquito. Mira, tengo el cuchillo de una clienta, un Santoku que está muy bueno de Global y traje las piedras que yo uso para afilar. Quiero que sea una clase concisa pero bastante completa. ¿Qué es lo primero que hay que saber al momento de afilar? Al momento de evaluar el estado del cuchillo me fijo en qué estado está. Y además de que este cuchillo en particular tiene un pequeño golpe acá, yo miro hacia el filo y ya lo veo desafilado. Como que le puedo pasar el dedo así y esto no lastima. No lo hagan en casa igual por las dudas. No lo quieren hacer con el dedo que es muy buena idea no hacerlo. Con un corcho también. Yo puedo apoyar el cuchillo y veo que patina. Si resbala así con esta facilidad es que no corta. Cambio este cuchillo que es tuyo, está afilado. Yo apoyo y se frena. En cada punto donde yo lo apoyo en el corcho se frena ahí y no se resbala. Muy bien. Sí, aprendí bastante en la clase pasada así que los tengo bastante bien. Hay gente que le tiene miedo al uso de las piedras. Yo acá traje varias pero no es necesario tener tantas. Con una piedra accesible podés dejar el cuchillo súper bien afilado. Pero bueno, también están este otro tipo de artículos. Este tipo de afilador para mí no es amable con el filo de los cuchillos. Lastima el borde del filo y por eso vuelve a cortar. Como que te deja un pequeño serruchito en el borde. Y por eso te da la sensación de que está cortando pero en realidad desgarra el producto. Claro, tenías un re buen cuchillo y lo terminaste convirtiendo en un clásico que usas para comer en la mesa. Exacto. Como también por ahí el mal uso de la chaira. Hay que entender que la chaira no afila. La chaira es para mantener el filo alineado. Bien. Por ahí el cuchillo está afilado pero porque cortaste algo duro el filo se desvió para un costado o para el otro. Entonces vos pasas el cuchillo por la chaira un lado por vez pasando todo el largo del cuchillo. Y se vuelve a enderezar el filo. Bien. Pero un cuchillo que esté desafilado como este yo puedo estar haciendo así media hora y no va a pasar nada. Bien. No lo va a volver a afilar. Entonces hay que entender eso. Esto no afila, mantiene el filo alineado. Y bueno, y así yo arrancaría afilando con las piedras. De todas estas, si te tengo que recomendar tener una, esta. La más gruesa y más accesible de todas. Estas piedras de acá son unas piedras japonesas de cerámica. Estas de 400 grids, 1000, 3000 grids. Si te recomiendo esta es para que vos aprendas la técnica y le saques provecho a todo ese aprendizaje con una piedra que sea accesible y fácil de reemplazar. Si no tenés mucha idea de afilado, usar una piedra tan fina como 3000, 6000 o incluso 10.000 grids. Solo pule, pero no gasta lo necesario como para afilar un cuchillo. Es una piedra de terminación. Dentro de la prioridad está en el último escalón. Yo la verdad es que después de la de 1000 o 3000 ya queda ahí porque ya no tengo la técnica suficiente como para que me sirva la piedra. Yo no sé si querés una birrita. Bueno, muchas gracias. Chin chin. La idea es que nos divirtamos mientras estamos afilando la cuchilla. Muy relajados. Igual no recomiendo afilar con el col. Nada, Clau le va a tirar toda la data y yo me voy a poner a cocinar algo porque no lo puedo traer acá y hacerlo pasar hambre. Así que algo fácil, rápido y después le tiro la recetita. Todo tuyo, Clau. Oh, perfecto. Para aprender a afilar primero tenés que entender cómo está formado ese filo, cómo identificar que está desafilado y básicamente cómo utilizar la piedra para recuperar el filo perdido. Todos estos cuchillos son de doble bisel, o sea que tienen un lado inclinado de cada lado del cuchillo. Si hiciéramos que mis manos fueran los biseles del cuchillo, si los dos biseles están juntos, el cuchillo está afilado. Por el uso constante sobre la tabla, como que el filo se va agastando, se va aplastando y esto queda plano. Como me di cuenta antes de pasar el dedo que el cuchillo está desafilado, puse el cuchillo con el filo hacia arriba y veía que la luz del techo reflejaba en el borde. Entonces si se ve brillando arriba de la superficie del filo es que está plano. Quiere decir que los dos biseles están separados y acá arriba está chato, por eso no corta. Lo que tengo que lograr es gastar ambos lados del cuchillo hasta que ambos lados estén juntos otra vez. Nada me va a indicar en el momento exacto que se juntaron. Entonces tengo que estar atento a la formación de alguna rebaba durante el proceso de afilado. Las piedras estas son porosas, así que tienen que hidratarse previamente unos 10 minutitos en agua y después durante el uso la vas mojando. Hay distintas técnicas de afilado. Técnica americana, técnica japonesa. Yo no descarto ninguna, utilizo lo mejor de ambas para lograr el mejor filo posible. Para el lado derecho del cuchillo sostengo el cuchillo de esta manera. Tengo tres dedos bien cerca de la hoja, el dedo índice estirado acá arriba y el pulgar acá. La mano bien cerrada para que el cuchillo no se me gire dentro de mi mano y lo apoyo en la piedra con una cierta inclinación. A la hora de calcular el ángulo de afilado, que es muy importante también, trato de rondar los 15 a 20 grados. No te des un transportador a mano, yo lo hago ojo y digo, bueno, si lo tengo parado son 90 grados y empiezo a dividir. Lo inclino a la mitad y digo, son 45, bajo un tercio son 30, bajo otro tercio son 15. No vas a estar muy errado del ángulo ideal, mientras estés dentro de ese rango de 15 a 20 grados va a andar bien. Muchas veces veo a la gente que afila y va levantando el cuchillo mientras se va alejando y eso te va redondeando los biseles. Vos querés que los biseles estén bien rectos, no curvos. Mantener el ángulo es súper importante y para hacer eso hay que controlar la rotación de la muñeca. Eso creo que es lo más difícil, ¿no? Cuando estás aprendiendo a afilar. Sí, es como inconsciente, es un movimiento inconsciente que lo haces aunque no lo quieras hacer. Entonces como que hay que realmente estar súper, súper concentrado. La mano izquierda también la voy a utilizar, que es la que apoyo sobre la hoja para ejercer un poco de presión. Con estos dedos yo empujo el cuchillo y aflojo los dedos cuando vuelvo. Presiono y voy a aflojar. ¿Sería siempre en contra del filo? Exacto, en el sentido inverso a donde mira el filo. Para hacer la corta yo digo para donde mire el lomo del cuchillo. Si estoy afilando el lado derecho del cuchillo, empujo hacia adelante y aflojo cuando voy para atrás. Si hago el otro lado del cuchillo, el lado izquierdo, el lomo mira hacia mí, así que empujo hacia mí y aflojo cuando voy para adelante. Antes no lo sabía y yo le daba siempre para los dos lados, ¿viste? Y decía, bueno, le meto más presión y es más rápido. No, 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 no. Bueno, y después hay que entender que hay cuchillos que son distintos. Por ejemplo, este cuchillo japonés tiene una parte recta en la parte posterior, pero después tiene una curva. Si bien yo ahora tengo el cuchillo con cierta inclinación, cuando llego a la curva esa, voy cambiando la orientación de la punta para que todo el cuchillo se haya gastado de forma pareja. Claro, perfecto. Si yo lo tengo siempre en la misma posición, hay partes que se van a gastar más que otras y a la larga el cuchillo se deforma. Y pasa de ser un cuchillo que tiene una curva acá a tener la curva muy cerca de la punta y después de muchas afiladas por ahí. Se hace recto, ¿no? Claro, perdió toda curvatura y ya no me sirve para cortar de esta manera y ya tengo que andar cortando así. Claro. Entonces cambió la anatomía del cuchillo. Una forma de cuidarlo es ir cambiando la orientación de la punta durante el proceso de afilado. Claro, la forma del cuchillo depende de la funcionalidad que tenga. O sea, sirve para algo, por eso tiene cierta forma. Si se la cambiamos ya no tiene sentido para que pueda ir hecho el cuchillo. Exactamente. Otra cosa importante es ir tratando de gastar de forma pareja ambos lados del cuchillo. De vez en cuando tenemos que ir rotando. Siempre estar atento a lo que se va formando. Y lo que estoy buscando es esa formación de la rebaba. Y con lo poco que afilé yo ya siento en la parte posterior como que raspa. Es como que se levanta, ¿no? O sea, el vuelo gastaste de este lado y hizo como una cosita acá que vos la podés tocar. Exactamente. Es como que el filo se desvió para el lado contrario. Entonces si vos tocas acá ya se siente áspero. Y acá no. Quiere decir que acá ya casi lo tengo, pero acá todavía me falta. Un poquito. Importante. Algo que me dijo Clau que me quedó darle de costado, ¿no? Te vas a cortar si te das a lo largo. Claro. En este sentido, ¿no? Como hacia el borde del filo. No paso a lo largo del cuchillo porque si hay una rebaba me pudo lastimar. Entonces si acá ya tengo la rebaba voy hacia donde no la tengo. Entonces voy afilando la parte del medio y la parte delantera del cuchillo para ver si se forma. Tampoco es algo urgente que ya logres la rebaba de este lado. Porque todavía no afilé este lado. Ahora voy a invertir para el lado izquierdo toda la parte recta del cuchillo. La voy a afilar con el cuchillo perpendicular a la piedra. Presiono hacia mí. Y a partir de la curva voy llevando la punta hacia adelante. Bien, lo hago una vez más. Por ahí una paseita entera. Toco el lado contrario. Y bueno, en este caso ya logré todo el costado derecho raspe que tenga esa rebaba. Entonces quiere decir que ambos lados se juntaron, solo que un lado pasó por encima del otro. Entonces ahora es retirar esa rebaba para que el cuchillo ya quede cortando bien. Si yo tengo la rebaba acá, para sacarla voy a pasar todo el costado del cuchillo para retirar esa rebaba. Y lo más probable es que se haya pasado para este lado. Entonces voy haciendo un lado por vez. Y de esa manera retirar la rebaba. No hay que hacerlo con presión. Hasta que pueda pasarlo. Dedos de ambos lados del cuchillo y no raspe más. Entonces este cuchillo así como está, ya está cortando. Entonces yo ahora voy a apoyar el cuchillo sobre el corcho. Y ya no se patina más. Entonces este cuchillo así como está, lo puedo lavar y ya estar utilizando. ¿Y es necesario ir a piedras más finas? Y para sacarle el mayor provecho al cuchillo, idealmente uno tendría piedras más finas. Pero, digo, como que no es algo totalmente necesario. Pero bueno, yo antes de comprar piedras más finas, tengo que ir mejorando la técnica. Cuanto más practique, mejor voy a afilar. Ahora, ¿con qué frecuencia te recomiendo afilar tus cuchillos? Va a depender de la calidad de tu cuchillo, el uso, el desgaste que vas sufriendo. Ahora, si trabajar en un restaurante y lo uso todos los días, seguramente todas las semanas repaso el filo del cuchillo. A veces un cuchillo caro te dura más tiempo afilado. Que alguno que sea muy accesible. Pero bueno, más allá de que sea caro o accesible el cuchillo, la idea es que corte. Y si vos lo mantenés con frecuencia, siempre va a estar cortando bien y nunca vas a tener problema con eso. Es mucho mejor hacerlo con frecuencia, lo tenés que afilar menos, ¿no? Sí, perdés menos tiempo afilando si lo haces con una, dos semanas, tres semanas. Ahora, si te dejas estar medio año sin afilar tu cuchillo, vas a estar un buen rato. Entonces, ahora como para mejorar todavía más el filo de este cuchillo, lo voy a afilar con la siguiente piedra. Tengo que repetir el proceso. Ahora voy a afilar solo el lado derecho hasta lograr la rebaba del lado izquierdo. Unas poquitas pasadas. Vuelvo a chequear que se haya generado la rebaba. Que raspe bien, suavecito este borde. Y hago el lado contrario. Ahora, es sumamente importante que el ángulo sea exactamente el mismo que usaste con la piedra anterior. Para que este proceso sea eficaz. Si yo voy cambiando el ángulo con cada piedra, cada vez voy a tardar más. No va a quedar cortando bien. Y acá yo ya siento que raspa. Así que otra vez, el proceso de retirar la rebaba. Y ahí es donde uso el método americano que consiste en pasar un lado por vez, todo el largo del cuchillo en cada pasada. Vuelvo a tocar. Si no raspa más, este cuchillo ya queda cortando. Así que ahora lo lavo y si tenés que cortar algo más, te invito a que lo uses. ¡Re! ¿Qué es lo que priorizás vos cuando hay que afilar? Mira, para aprender a afilar no te recomiendo hacerlo ni con mucha presión, ni mucha velocidad. Porque eso trae después consecuencias negativas en el filo y también más riesgo de lastimarme. Sí, a veces encima no sabés si está yendo bien o no está yendo bien. Es como que le das y le das y si le seguía dando probablemente se desafilaba. Es una cosa de locos. Mira, si respetan eso de generar esa rebaba y después retirarla, afilado va a estar, está garantizado. Bueno, yo ya estoy para cocinar, pero ¿cómo hacés cuando un cuchillo es tan grande para afilarlo? Bueno, cada cuchillo tiene su particularidad. De acuerdo al formato del cuchillo, uno tiene que ir adaptando la técnica de afilado. Por ejemplo, en este que es mayormente recto, lo puedo tener siempre en la misma posición. Lo cual lo hace más fácil de afilar. Bien. Este además tiene la particularidad de que es súper alto. Entonces calcular el ángulo es la misma técnica de calcular en este. Pero la abertura o la separación del lomo con la piedra va a variar. Si yo lo llevara a 15 grados, tengo que dividir esto en tres. Y queda así de abierto acá. Bastante más abierto. Nosotros los chinos somos básicos. Un boco, un cuchillo y un cucharón. Y básicamente eso. ¿Y en Japón es lo mismo, Claudio? No, en Japón hay un cuchillo específico para cada tarea. Yo creo que ahí ya lo tengo, ¿eh? Uy, tengo... Me salió buena la clase de hoy. Saqué cuchillo recontra pro, recontra afilado. Encima le dio con distintas... Con distintas piedritas me va a quedar. Para el próximo capítulo, alto capítulo vamos a sacar. Vamos a hacer una receta de papas agripicantes. Para picar ahí unas papitas crocantes. Están buenísimas. Y son papas que mágicamente no se vierden. Creo que hay una receta japonesa similar, ¿no? A veces las hacen un poquito más como crocantitas, no tan hervidas de larga cocción, ¿no? En muchos platos japoneses sí, le priorizan mucho la textura crujiente de los alimentos. Así que las cocciones suelen ser muy breves. Bueno, esta receta es así. Sí, es bien crocante la papa, por eso la cortamos tipo finita, finita. Aproveché que tenía un cuchillo afilado por Claudio. Casi parecen cortadas con mandolina. Sí, la idea es esa. Fíjense el colorcito de las... Bueno, el colorcito no, el grosor de la papa. Hacemos un suyorcito así tienen todos los tips para que les salga flama. Básicamente le agrego un poquito de azúcar, un poquito de sal, pimienta y vinagre de alcohol. Ahí va mejor. Un poquito más de azúcar y un chorrito de aceite de sasonato. Vos dabas clase en el YAC, ¿no? Daba clase de cocina, sí, durante 11 años. Me dediqué a la cocina durante un tiempo porque quería viajar. Tuve la oportunidad de trabajar en España, en Inglaterra, en Japón. Fue esa mi mayor interés por la cocina, fue conocer otras culturas. Y la cocina abre muchas puertas, junta muchas culturas. Es como que si hay algo que tiene lindo, la cocina es eso. Ahí va. Perfecto. Rápido y efectivo. Me dejó el cuchillo re flama, ¿cómo no voy a ser efectivo? ¿Tres ingredientes lograste un plato gourmet? Y sí, pasa que bueno. Es como un aperitivo, como para abrir el apetito. A mí lo agri y lo picante me parece que es lo que mejor abre el apetito. Así que, Claudio, muchas gracias. Salud. Gracias a vos. Suscríbanse, denle like. Síganlo, Claudio. Nos vemos la próxima con más Hong Kong Style en casa. Muchísimas gracias. Vamos. La textura. Te abre el apetito. Con la birrita arriba.